¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces el enemigo cosas lindas te ofrecerá para ver si te apartas del camino de la verdad pero si en Cristo estás nadie te sobra a vencer porque en cada lucha y prueba contarás con su poder El diablo quiere destruirte porque sabe quién eres tú Él sabe que eres instrumento en las manos de Jesús El diablo quiere destruirte porque sabe quién eres tú Él sabe que eres instrumento en las manos de Jesús Él sabe que pertenecemos a un Cristo de poder y sabe que pertenecemos a un Cristo de poder y sabe que pertenecemos a un Cristo de poder Él sabe que pertenecemos a un Cristo de poder Él sabe que pertenecemos a un Cristo de poder